Aunque pudiera parecer alarmante, los caraqueños han olvidado en el transcurso de estos cuatro meses de aislamiento la magnitud del virus y han convertido la capital en una ruleta rusa. El dilema entre morir de hambre y morir por COVID-19 sigue latente para los ciudadanos que día a día salen a trabajar para llevar comida a sus hogares. En el mercado mayor de coches se percibe la desobediencia o la incredulidad frente al virus. Mercados atendidos por personas que usan la mascarilla a medio colocar, sin guantes y sin lavarse las manos es la cena que se repite a lo largo de la plaza. Como medida, los militares detienen algunas de estas personas que no cumplen las nuevas normas de circulación en las calles. Y como castigo, estas deben levantar un cartel que exige el uso de mascarillas. Sin embargo, el mensaje no tiene gran propagación. A 15 kilómetros de este aglomerado lugar se encuentra Esther García, una colombiana de 67 años que también hacía compras en medio de otra multitud y quien cuenta a EFE que el confinamiento está trastornando su salud mental. A mí me está trastornando mucho la cabeza esto porque yo soy muy sociable y ahora está sometida que perdí mi libertad. Que no puedo que mi hija me somete, no puedes ir para allá, no puedes salir, eso es una presión fuerte. Si bien hay quienes deben salir y otros quienes quieren salir, las medidas para prevenir infectarse no están siendo acatadas por la ciudadanía para reducir por lo menos la vertiginosa aceleración de contagiados por COVID-19. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hace un llamado a mantener la cuarentena y usar las mascarillas.